Y más aún pues aumentó bastante la demanda de este tipo de inyectable en lo que es la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuántos de ustedes de repente accedieron o han visto, o se han practicado tal vez, recuerdan lo que es los inyectables de vitamina C? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? O bueno, le han inyectado o algún familiar de ustedes ha tenido esa experiencia. ¿Alguno de ustedes ha podido realizarse o han visto de repente por allí cómo le han hecho un familiar o algo así? ¿Tienen alguna experiencia? Sí, por aquí me dicen que sí. Ya, alzan la manito. Bueno, sí, muy bien. Eso se puso de moda entre comillas, ¿no? Empezó a surgir bastante esta demanda de esta práctica. También es de forma endovenosa, ¿no? Es decir, se realiza a través de un dispositivo que va directo a la sangre, ¿no? El torrente sanguíneo. Bien. Bien. Entonces, voy a dar una chance hasta las 8 y 15 mientras que se van uniendo para, porque es un tema que no es difícil en realidad la práctica de la vientovenosa, ¿no? La teoría tampoco. Sin embargo, para que pueda quedar bastante claro, ¿no? Ya, entonces vamos a dar tres minutitos. Ah, mírame, por ejemplo, acá a Felicia le colocaron. Y eso es relativamente segura su práctica, ¿no? Porque incluso personas que no son personal de salud, que se dedican a la cosmiatría y algo así, también colocaban, ¿no? O colocan hasta el día de hoy este tipo de, bueno, no es un medicamento, sino más bien un complejo vitamínico, ¿no? Sin embargo, también, como siempre, yo les insto a que ustedes sean cuidadosos con este tipo de prácticas, tanto si ustedes lo van a realizar como si le realizan ustedes, ya que, por ejemplo, la vitamina C puede propiciar que se active o, en todo caso, se exacerben los síntomas de enfermedades como la rosácea, dermatosis atópica. Es decir, la vitamina C no es tan buena como la, como la, este, ¿no? La promocionan, por ejemplo, personas con problemas renales, ¿no? Y que no sepan, no, no podrían de repente o pueden empeorar su cuadro sin quererlo, por supuesto, ¿no? Entonces, sean bastante cuidadosos con su salud, ¿no? Recuerden, de preferencia consulten primero con un personal de salud y ya ustedes pueden elegir o optar, ¿no? Donde se administran su, este complejo vitamínico. Además que las personas jóvenes, por lo general, no necesitan vitaminas, ¿no? A menos que tengan alguna enfermedad, que sea crónica o que sea, por ejemplo, este, que no tengan una dieta equilibrada, ¿no? Ustedes, este, personas jóvenes. Pero después no, no lo necesitamos en realidad. Pero ahora es un boom, ¿no? Es un boom. Bien. Bien. Entonces, vamos a esperar dos minutitos, ¿sí? Se van uniendo para poder comenzar el día de hoy con lo que es, voy a estar compartiendo por mientras en pantalla. Muy bien. Muy bien. Claro. Está mejor el de 250, sí. Porque hay personas que colocan el de, el complejo muy ya demasiado concentrado, de mil miligramos, me parece. Y es demasiado. Puede causar problemas. Bien. Voy a compartir un ratito mi pantalla para que pueda, ya podamos empezar, ¿sí? Bien. Bien. Gracias. Muy bien. Bueno, pero los que me preguntan, sí, para lo que es vitamina C, pueden hacerse un dosaje de vitamina C y ahí ver si realmente lo necesitan o no. No, el TGO, el TGP, básicamente está dentro del perfil hepático y es para ver los tipos de grasas, ¿no? Esto te indica la salud, digamos, la condición del hígado. Pero no, no tiene que ver con la vitamina C. Tendría que ser un dosaje de vitamina C estimada. Ya, entonces vamos a iniciar el día de hoy. De repente ahí vamos hablando un poco, ¿no? De los complejos vitamínicos que suelen colocarse. Bien, entonces para iniciar, entonces aquí está. Bueno, como les decía, a quienes recién se conectan, nuevamente, buenas noches, bienvenidos a la sesión número seis. El día de hoy vamos a tener el tema de la vía de administración endoenosa. Es una práctica, decía, bastante común, ¿no? En el ámbito hospitalario y hoy por hoy, gracias pues a la, entre comillas, gracias a la pandemia, ya personal, personas que no son personal de salud han adquirido este tipo de conocimientos y hoy por hoy lo practican, ¿no? Y son personas que, claro, también requerirían pues tener un certificado. Es mejor, ¿no? Que avala esa práctica que uno realiza. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Este es un catéter y se está administrando directamente a la vena, pero en este caso por la vía periférica, es decir, por una vena superficial, ¿no? De un miembro periférico, en este caso es el brazo. Buenas noches, estimada Ángela. Así es, estimada Ana. Sí, yo igual. Bien, entonces aquí nosotros, bueno, estamos visualizando, algunos ya estaban comentando, ¿no? Que tienen experiencia de haberse colocado. Entonces, de repente esta escena, esta imagen les es familiar, ¿no? Como cuando van a colocar algún medicamento, en caso que les han colocado la famosa vitamina C, ¿no? En inyectable. Bien, para el día de hoy nosotros vamos a ver el tema de la vía endovenosa, qué es, cómo se define. Un poquito de recordar el aparato circulatorio para tener en cuenta dónde es que vamos a administrar nuestro medicamento a través del inyectable endovenoso. Asimismo, cuáles son los materiales, qué procedimiento vamos a realizar y, por supuesto, las recomendaciones del caso, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo, está insertando un catéter. Este es el catéter que estoy señalando. Bueno, por ejemplo, este de conito rosado es uno de número 18, ¿no? Sí, creo que es rosadita. No se ve el color muy bien. Bien. El objetivo de cada sesión de la clase, ¿no? En este caso del tema de la vía endovenosa, es que ustedes puedan comprender cuál es la importancia de realizar su práctica segura, conocer los principios teóricos y de esta forma sean capaces ustedes de asumir el reto de practicarlo, de ejecutar la administración por la vía endovenosa, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos la vía de administración endovenosa, intravenosa, también puede abreviarse como EB, intravenosa, o IB, que es intravenosa. Pero básicamente es lo mismo, solamente son términos como que igual quieren decir dentro, dentro de la vena, ¿no? Bien. La vía de administración endovenosa o intravenosa se define como la introducción de una pequeña cantidad de, bueno, la cantidad va a variar, lo vamos a ir viendo, una cantidad de solución farmacológica o medicamento en la circulación sanguínea de forma directa a través de las venas periféricas, ¿no? Y esto con el objetivo de tener un efecto sistémico mucho más rápido, ya que va a tener una biodisponibilidad, es decir, va a poder usarse ese medicamento, esa solución farmacológica al 100% y el efecto va a aparecer o va a empezar a actuar, que le conocemos, de entre 10 a 30 minutos, dependiendo obviamente del medicamento. Y por supuesto, la administración endovenosa o intravenosa puede ser de acceso periférico o central. Periférico es aquellos vasos sanguíneos que son del sistema periférico, es decir, de los miembros superiores, inferiores. Y central, los que corresponden a la circulación sanguínea, bueno, valga la redundancia central, que están localizados en el tórax, ¿no? Aquí vamos a ver una pequeña muestra, pero eso nosotros no lo vamos a tocar, porque eso es en emergencias. Como les decía, vamos a recordar un poquito de lo que es el aparato circulatorio. A ver, vamos a recordar. ¿En qué color se suele graficar las venas? ¿Recuerdan? Eso es desde primaria. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan en qué color? Muy bien, un azul, ¿no? Un azul torneado, verdoso, por ahí. Muy bien, en color azul. Y obviamente el rojo ya son las arterias, ¿no? Excelente. Muy bien, estimados. Hilda, Joseph, excelente. Muy bien. Entonces, tenemos ahí en la imagen, en color azul, las venas y en color rojo, las arterias. Como ustedes pueden ver, las venas y las arterias están distribuidas una al lado de la otra. Entonces, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos en vena? Obviamente que esto es solo una imagen y se grafica, pues, el color, pero en el cuerpo básicamente son lo mismo. Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar, ¿no? Por ejemplo, la vena yugular está en la parte del tórax. Entonces, allí nosotros no vamos a poder colocar porque eso es una vía periférica central, ¿no? Entonces, ninguno de estos que estoy señalando aquí, que pertenecen al cuello y al tórax, no, no vamos a administrar por esas, por esas venas. Pero sí vamos a aprovechar las venas de ambos miembros superiores. Ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos, ¿dónde está? No, la tengo en la otra. Pero aquí, por ejemplo, la, a la vena, ¿dónde está? Las venas del brazo, ¿no? Pero ninguna arteria, ¿sí? Ninguna arteria. Acá vamos a ver más claramente. Aquí están. Estas están solo las venas, como ustedes pueden ver, y acá estas son las que nosotras vamos a aprovechar para realizar el inyectable endovenoso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de personas, lógicamente vamos a cambiar porque cada cuerpo es distinto, tenemos esta, estas venas justo en la posición en las que se ve en la imagen, ¿no? La vena basílica, que es la vena que viene de la parte interna del pliegue anterior del codo, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos la vena basílica y es donde comúnmente, no sé si se han fijado o han notado que nos extraen la sangre para las muestras, ¿no? De repente muestras de laboratorio, algún examen que se vayan a realizar, justamente lo sacan de aquí porque estas venas, uno, son más dilatadas, es decir, son más grandes, son más superficiales, es decir, se notan más o mejor, ¿no? Y también, como ustedes pueden ver, tienden a ser rectas, ¿ven? No, no hay mucho, no hay mucho, este, no hay muchos dobleces, ni tampoco están, pues, tortuosas, ¿no? O sea, como caminitos, tortuosas, están bastante enredadas las venas, entre comillas, pero en este caso son bastante rectas, lo cual propicia una adecuada inserción de nuestro catéter. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, la vena cefálica es la vena que está en la parte externa, ¿no? Del pliegue anterior del codo. Aquí, aquí está. Sí, y de allí, de estas dos que son las principales venas, se van a bifurcar, se van a ramificar y van a empezar a tomar nombres dependiendo, por ejemplo, ¿no? La, la vena, la vena cefálica también se va a convertir luego en la cefálica accesoria, luego va a llegar por aquí y va a tomar el nombre del, en este caso del hueso por el que atraviesa, ¿no? Por ejemplo, el radio y por aquí el cúbito, ¿no? Aquí está, ven, aquí está, vena cubital, porque está revistiendo, está atravesando el cúbito por aquí. Entonces, y en el dorso de la mano también es una zona bastante común de, de lo que es la administración endovenosa. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estas grandes ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, miren, por aquí tenemos la, bueno, en este caso son los nervios también porque hay bastantes nervios. Es por eso que duele más en esta parte, como les decía, ¿no? La parte distal, que es nuestras manos, siempre van a, va a generar, va a producir en las personas un poquito más de dolor, por lo que hay más ramificaciones, terminaciones nerviosas, hasta más o menos un tercio de lo que es la parte de, de la arteria radial, ¿no? Hasta la arteria, hasta la vena radial va a haber un poquito de dolor en esa zona. Obviamente en la parte de, la inserción del catéter. Bueno, aquí también, como ven, hay bastantes venas y esto también va de, la dilatación, la superficialidad de la vena va a depender de la edad, del grosor de la piel. Por ejemplo, en las personas que tienen problemas de obesidad, sobrepeso, obesidad mórbida, es bastante difícil encontrar las venas, puesto que se reviste, pues, de tejido adiposo, ¿no? De, de grasa, digamos, entre comillas. Y esto va a imposibilitar ver las venas, que o sea, va a perder superficialidad y lo cual va a ser más tedioso, más dificultoso poder acceder a sus venas. Otra cosa que puede alterar también es, por ejemplo, en el caso de la fiebre. Cuando una persona está con fiebre, los vasos sanguíneos se dilatan, es decir, se hacen más delgaditos. Entonces, procuren que si una persona tiene fiebre, pueden usar la vía intramuscular, ¿no? Por ejemplo, el metamisol intramuscular y luego, cuando baje la fiebre, recién, si es que tuviera otro medicamento indicado, prendo venoso, recién pueden administrarlo a la media hora o una hora, 45 minutos, porque si no, van a romper las venas. Las paredes se hacen, se adelgazan, se hacen bien delgaditas y se rompen. Ustedes van a introducir y se van a romper, se van a romper, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar sin venitas para acceder al torrente sanguíneo. Otra, otra condición que puede también es en los adultos mayores, ¿no? En las cuales también las venas van a ser bastante superficiales, sin embargo, van a ser bien delgadas, bastante delgadas, dilatadas, las paredes sanguíneas pueden hacerse bastante, bastante frágiles, ¿no? Entonces, con ellos también podemos variar el número de catéter, ¿no? Porque hay catéteres más gruesos. Entonces, lo vamos a ver luego los catéteres. Otra condición que podría, de repente, también las personas que tienen anemia, las personas que tienen, de repente, están pasando por procesos oncológicos, ¿no? Todas estas enfermedades crónicas pueden acarrear problemas vasculares, es decir, cambios en la estructura de las venas, haciéndolas más delgadas, es decir, superficiales, sí, porque se van a ver claramente. Sin embargo, va a haber problemas en lo que es la fragilidad, no se van a romper con facilidad. Ahorita vamos a ver cómo es que esto va a influir en la práctica de nuestro inyectable endovenoso. Pero en personas jóvenes, relativamente, por ejemplo, entre 30 a 50 años, casi no hay mucho problema. Es, bueno, al menos que estén sanos, ¿no? Que estén muy enfermos, pero si no, es bastante, es bastante sencillo. Bien, esto solo para que conocerlo, esto es el acceso venoso central, tipo de procedimiento, únicamente debe ser realizado por personal médico capacitado, no lo hacen las enfermeras, aunque a veces sea por el tema, ¿no? De deficiencia recurso humano, también lo hacen las enfermeras entrenadas, capacitadas, con la especialidad, pues, ¿no? De unidad de cuidados intensivos, ¿ven? Y aquí este catéter ingresa directo, ¿no? Aquí justamente en la ramificación de la vena cava superior, ¿no? Entonces, ingresa por aquí el catéter y llega justamente al corazón. Este tipo de procedimiento se realiza por lo general en el área de shock trauma, emergencia o trauma shock, y también en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que es donde se realiza un procedimiento bastante, no es tan difícil, difícil, pero sí puede ser riesgoso, ¿no? Para el paciente. Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta para ver cómo si nos vamos contextualizando. ¿Tienen alguna pregunta? A la vena... Así es, a la vena bailarina. Bueno, eso es más que todos los varones, me ha pasado que... No sé si a ustedes les ha pasado, pero es como que tienen venas bastante gruezas, superficiales, todo muy lindo. Pero el problema es que cuando las vas a canalizar, es como que las venas huyen. Se desplazan, ¿no? Pero solo en varones, ¿no? No lo he visto en mujeres, de verdad. Ah, ya, sí, estimada Felicia. Ahorita vamos a ir viendo, pero hasta el momento tienen alguna pregunta. Ahorita vamos a ver los tipos de catéteres. Ya, me parece que no, ¿cierto? Bien. Por aquí ya se fría. Ya me puse mi chompita. Ya, muy bien. Entonces, ahorita cuando lleguemos, vamos a ver los tipos de catéteres y cuáles vamos a usar en niños, cuáles en adultos. Y también en algunas condiciones, ¿no? Porque ahí van a variar. Bien, ahí disculpen. La gripe, la gripe. En lo que respecta a los medicamentos o soluciones que nosotros podemos administrar, ¿no? Por esta vía, a través del inyectable endovenoso, son las soluciones farmacológicas también. Es decir, no siempre vamos a colocar medicamentos. A veces vamos a colocar solo soluciones farmacológicas, soluciones como, por ejemplo, el suero fisiológico o cloruro de sodio al 9%, 0.9%, que es básicamente para hidratar, ¿no? Al paciente. Ejemplo, en cuadros de diarrea aguda, ¿no? En el plan C, porque ya en el plan C, ¿no? Por ejemplo, cuando ya el paciente vemos que no es capaz de tolerar el alimento, porque básicamente no solamente ya tiene diarrea, sino ya tiene hasta vómitos, ¿no? Y no tolera, por más que se le da calditos, agüitas, nada más. Uno come sólidos, pero igual, ¿no? Empieza a vomitar o no tolera el estómago, tiene náuseas. Entonces ya se utiliza, y ha tenido bastantes cuadros, episodios de diarrea, se utiliza el inyectable endovenoso, pero con cloruro de sodio, ¿no? Ese frasco de mil mililitros para hidratar al paciente. Es decir, evitar que se deshidrate, porque la diarrea en realidad no es tan peligrosa, porque la diarrea básicamente es una reacción del cuerpo para eliminar ese microorganismo, o a veces en caso de los niños que se comen cosas, eliminar ese agente, patógeno, bacteria, virus, objeto, también, si se lo han ingerido los niñitos, eliminarlo, expulsarlo del organismo. Para eso es la diarrea, ¿no? Sin embargo, o sea, la diarrea no es peligrosa en sí. Lo que es peligroso es la deshidratación que puede provocar, ¿no? Entonces allí ya no es el medicamento, sino se coloca. Medicamentos pueden ser, por ejemplo, bueno, comúnmente en ese cuadro se usa para las náuseas, ¿no? El dimenitrinato, también en 100, una ampollita de esas que vienen de 50 en, bueno, hay ampollas de 4 y ampollas de 5, ¿no? Entonces eso se administra, ¿no? Ahora, soluciones hipertónicas también, ¿no? Alcalinas, por ejemplo, ahí también tenemos ampollitas pequeñitas de cloruro, de sodio, de potasio, pero estas deben ser usadas en venas de grueso calibre, ¿no? Por lo que son hipertónicas, es decir, tienen más concentración de pH y por lo tanto pueden inflamar las venas si es que estas son muy pequeñitas. Bien, el volumen máximo en esta vía de administración, en este inyectable que vamos a realizar, va a depender de dos cosas. Uno, que cuando es en bolo, bolo quiere decir que solamente, vamos a ver ahí la diferencia, que solo le voy a colocar con la jeringa directamente a la vena. Es decir, no voy a colocar ningún otro dispositivo como el catéter, no, nada, simplemente directo y este va a ser en bolo de 10 o 20 mililitros dependiendo del medicamento, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que tienen una gran concentración en, por ejemplo, los que, pero básicamente es así, miren, los que son de un mililitro se pueden colocar en 10, pero los que son de dos mililitros para arriba en 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, ranitidina que sí se puede colocar en 20, clorofenamina se puede colocar en 10, ¿no? Y eso va a variar también de acuerdo a la indicación médica, ¿no? Por ejemplo, a veces el diazepam que es, se usa en personas que tienen, ¿no? Cuadros psiquiátricos, psicóticos o también estatus compulsivos, personas que vienen convulsionando, se puede colocar, ¿no? Por ejemplo, en 10 nada más cuando queremos que el efecto sea rápido para el paciente que está en ese estado. Sin embargo, se puede colocar hasta 20. Por eso eso va a depender también del medicamento y de la, ¿cómo se diría? Pues de la indicación médica, ¿no? De cuál es el efecto terapéutico que se quiere lograr y en cuánto tiempo. Ya que recordemos que en esta vía se va a usar al 100% el medicamento, ¿no? Entonces puede traer consigo efectos adversos también más rápido. En infusión continua vamos a tener que ahí sí vamos a usar ciertos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar polutrol o vamos a usar también los plururitos pequeñitos de 100 mililitros en donde se les va a aplicar, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? La vitamina C, se le puede colocar la cetriaxona, si va a ir enviando venosa. Se puede colocar, por ejemplo, otros medicamentos, por ejemplo, ranitidina, pero ahí solamente usaríamos 20, ¿no? Pero igual endovenoso, también vamos a poder usar tramadol, que también se usa endovenoso, ¿no? Y muchos otros medicamentos que nos van a indicar. Entonces allí sí utilizaríamos dispositivos y obviamente más cantidad, ¿no? Estaría más diluido el medicamento para evitar efectos adversos de forma rápida. Ahora, este tipo de administración endovenosa lo vamos a poder utilizar cuando hay la imposibilidad de usar la vía oral o alguna otra vía, ¿no? En caso de traumatismo, en caso de accidentes también, por ejemplo, accidentes de tránsito, accidentes de quemaduras, etc. La absorción puede ser lenta y constante en el caso de los dispositivos. Recuerda que les estaba diciendo continuo, ¿no? Porque se va a usar por forma de gotas. Va a gotear nada más. Y se puede administrar entre 45 minutos a una hora, ¿no? El tiempo en el que debe administrarse un medicamento. Así mismo, también evitar el dolor innecesario, ya que esta vía nos permite 72 horas que nosotros podemos administrar por esa vía. Ejemplo, nosotros vamos a usar esta vía, es decir, ustedes hoy día, el 4, ¿no? El 4 de noviembre yo en la noche voy a realizar, pues, este, la colocación de mi catéter venoso periférico. Lo voy a cubrir bien, lo voy a proteger. Y ese catéter me va a permitir administrar el medicamento por tres días, o sea, 72 horas, ¿no? Claro, en cuidado, protegido, de que no se vaya a mover. Y de esta manera yo ya no estaría, pues, este, funcionando al paciente, pinchándolo, ¿no? Entre comillas, a cada momento. Porque básicamente sería abrir la, abrir la llavecita que viene y administrar el medicamento. Y así nosotros ya no estamos a cada momento, pues, este, pinchando al paciente, ¿no? Y también nos permite colocar varios medicamentos. Salvo aquellos, como les digo, ¿no? Que fueran hipertónicos o de uso, pues, exclusivo de las unidades de cuidado intensivo. Luego tenemos mayor efectividad de ciertos fármacos porque se absorbe mejor bebiendo venosa, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, tenemos una extensión DIC y va directo, ¿no? Directo, este es una, un tipo de vía endovenosa directa, que como ustedes pueden ver, el catéter está insertado directamente y también tiene una sola, un solo lumen o una sola, un solo dispositivo, ¿no? Una, claro, un solo lumen, se le dice. O sea, una sola apertura para ingresar al torrente sanguíneo. Esto, por ejemplo, son usados en unidades críticas cuando tenemos que acceder a, por ejemplo, a estas venas grandes, gruesas, y donde solamente vamos a colocar un solo tipo de medicamento, ¿no? Por eso se le pone así directo. Pero por lo general usamos la llave de triple vía. Luego lo vamos a ver. Aquí las ventajas vamos a tener que el medicamento que nosotros administremos no va a ser afectado por el primer paso hepático, que es básicamente en los medicamentos vía oral. Luego se puede administrar independientemente del estado de conciencia del paciente, incluso si el paciente tiene vómitos, diarreas, ¿no? Porque básicamente va a ir en uno de los miembros periféricos, ¿no? En los brazos o también algunas veces lo colocan en el pie, lo cual es muy recomendado en las personas adultas, en los bebés. De hecho, casi siempre se coloca allí. Disculpen la tos. Gracias. 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 En el frío, no sé si por ahí ya llegó el frío donde se encuentren, pero aquí en Barranca sí ya está haciendo frío. Aunque recién ha llegado el invierno, el invierno ha retardado. Bien. Como les decía, ¿no? Este medicamento, este tipo de inyectables nosotros lo vamos a poder realizar. No importa si el paciente, incluso yo en mi práctica, ¿no? En mi práctica profesional veo que es más fácil incluso cuando el paciente está pues con un estado de conciencia un poco disminuido, dado que dice, déjame rápido. Obviamente no generaba mucho dolor, ¿no? Bien. Este, claro, por supuesto, este tipo de vía endovenosa se realiza mayormente en las zonas de emergencia. Sin embargo, también hoy por hoy lo usamos también la consulta ambulatoria, es decir, cuando el paciente viene, ¿no? Con nosotros, nosotros, por ejemplo, en mi caso, se le realiza la inserción del catéter, se le pone su llave de triple vía, se le administra su medicamento y el paciente se le protege, se le cubre bien. Se le indica que tiene que poner pues una bolsita, algo para si se vaciar, si se va a bañar y se le deja ir a su casa, ¿no? Se le deja ir a su casa y el paciente vuelve el día siguiente en el mismo horario porque generalmente ese tipo de medicamentos de ambulatorios son cada 24 horas, la mayoría. Pero, claro, cuando hay, hay estas enfermedades como, por ejemplo, la citus o los procesos inflamatorios bronquiales, ¿no? Como un asma, están fuertes, están de moderado a severo, les mandan de cada 12 horas, ¿no? Mañana y noche. Entonces, básicamente, nos permite a nosotros también y le da la facilidad al usuario, a la persona de ir a casa con el dispositivo, ¿no? Por lo general que colocamos aquí, ¿no? Sigo con la garganta. Nosotros le colocamos en el antebrazo, más o menos en el, dependiendo, ¿no? Puede ser en la parte dorsal o en la parte anterior y con eso garantizamos que el paciente pueda hacer sus actividades, ¿no? Entonces, sus actividades o al menos sentirse también cómodo en su hogar, ¿no? No estar hospitalizado. Y nos dura la llave tres días, ¿no? Ese catéter está tres días, entonces en esos tres días normal se le coloca su medicamento, todo por allí y el paciente se siente, o sea, es una ventaja también, que el paciente puede tener cierta autonomía, ¿no? Y poder estar en casa. Y, bueno, el efecto esperado se da entre 10 a 30 minutos, dependiendo siempre, ¿no? Del paciente y, por supuesto, de las condiciones, ¿no? Y del medicamento. Ahora, hay este medicamentos que pueden tener cierto tipo de reacciones, ¿no? Estos medicamentos tienden a ser bastante irritables. Por lo general son medicamentos que no se usan en consulta externa o que no se usan fuera del establecimiento, dado que se conocen ya no su… y están más que todo en uso, como les decía, ¿no? De unidades críticas y, obviamente, tienen que ser monitorizados. Sin embargo, también pueden ocurrir esta flevitis. Lo que ustedes ven allí es una flevitis, ¿no? Es una inflamación de las paredes, de los vasos sanguíneos, en este caso, de las venas. Y puede deberse también cuando el volumen, es decir, nosotros insertamos, ¿no?, el medicamento para administrarlo y el catéter es muy delgadito. La vena es muy delgadita para la cantidad de medicamento que vamos a administrar por allí. Entonces, es importante también tener una vena de un adecuado calibre, dependiendo la cantidad de medicamento que vamos a administrar por esa vía, por esa vena. Las reacciones alérgicas medicamentosas también son más rápidas de ocurrir, puesto que va directamente al flujo sanguíneo, ¿no?, al torrente sanguíneo. Pero, asimismo, se requieren cuidados especiales. Los cuidados especiales básicamente son estos, ¿no? Y hay que estar más pendientes también, puesto que no solamente puede ocurrir una flevitis. También podemos romper la vena, es decir, romper toda la pared, ¿no?, la pared del vaso sanguíneo. También podemos causar también necrosis del tejido. Podemos tener problemas de infiltración, ¿no?, cuando básicamente se rompe y seguimos infundiendo el medicamento. El medicamento, como ya la vena está rota, ¿no?, la pared está rota, sigue fluyendo el medicamento y se va al espacio intercelular o intersticial. Y se va haciendo, pues, un edema en la zona, ¿no?, donde esté insertado nuestro catéter. Esta infiltración puede durar de dos semanas en desaparecer. Va a causar bastante dolor al paciente. Y obviamente no vamos a tener el efecto terapéutico esperado, puesto que el medicamento no ha llegado al torrente sanguíneo, ¿no?, a nivel sistémico. Se ha quedado en la zona donde se ha infiltrado. Presenta riesgos en pacientes con coagulopatía, dado que si hay un paciente que tiene riesgo de sangrado, obviamente no va a cicatrizar bien, ¿no?, el punto de inyección, es decir, el punto donde nosotros hemos colocado el catéter y puede haber riesgo de sangrado, ¿no? Lo otro es que si se realiza, pues, en miembros inferiores, es decir, en los pies, ¿no? Si el exceso venoso periférico o, bueno, la inserción de nuestro catéter, lo hacemos en las piernas, en los pies, puede producir trombofibitis o tromboembolismo, ¿no? Porque nosotros estamos básicamente yendo en contra de lo que es la circulación sanguínea. Tiene que volver a subir, puesto que estamos abajo, ¿no?, los miembros inferiores. Entonces, y como les decía, en las personas adultas no, su práctica no es muy adecuada. Se puede usar si en casos de emergencia, ¿no?, imagínense personas que no hay, ¿no?, agencia de miembros superiores, es decir, personas que nacen sin brazos o los han perdido por algún accidente. Entonces, obviamente, debemos optar, ¿no?, ahí sí, por estos miembros. Pero de preferencia no hacerlo, ¿no?, hacer siempre en los brazos o en las manos. Bien, en este punto nosotros, por ejemplo, vamos a tener los materiales. Los materiales, como siempre les digo, van a ser sí o sí la receta, la receta que nos va a decir qué medicamento necesita y por cuánto tiempo, porque hay medicamentos que, por ejemplo, ¿no?, digamos, es una gastritis crónica reudizada o una gastritis aguda. Por lo general, el tratamiento puede ser de tres a cinco días, ¿no? La mayoría es de tres días, que consiste en su omeprazol, en su ranitidina, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar solo una vez, bueno, menos que se retire la vía, se saque el paciente, se mueva, y se completa la dosis, ¿no? Sin embargo, si la receta es ya para, por ejemplo, una infección de tracto urinario, moderada, severa, por lo general son de cinco a siete días, ¿no?, lo cual tendríamos que completar ya, retirar el catéter a las 72 horas y volver a colocar para completar ya el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, allí suelen enviar septriaxona, ¿no?, endovenoso, dependiendo de la edad, le pueden enviar dos gramos cada 24 horas o un gramo cada 12 horas. Entonces, eso va a depender del paciente, también del médico tratante, pero como les digo, básicamente tiene que estar escrito en la receta, ¿no? Uno, el medicamento que vamos a colocar, dos, la vía, o sea, que diga sí o sí que es endovenoso que te vamos a colocar y también la cantidad, ¿no? Puede decir a veces un gramo o a veces te coloca una ampolla. Por ejemplo, dice, ¿no?, ranitidina, una ampolla. O sea, ya ahí se sobreentiende que es toda la ampolla. Pero, ¿qué pasa si nos dice dimedrinato 25 miligramos? Entonces, ahí tenemos que ver la cantidad también que viene el frasquito, el vial o la ampolla. Si dice 25 y sabemos que es de 50, obviamente será la mitad, ¿no? O sea, el médico no te va a poner colocar la mitad de la ampolla. Algunos sí, por ejemplo, yo trabajo con algunos médicos que te ponen así, ¿no? Colocar mitad de ampolla, ¿no? O colocar una ampolla, así. Pero hay otros que te ponen con el miligrama. Entonces, no se confíen y siempre bien la receta y el frasquito, ¿no? Como decíamos ese día, ¿no? Si nos dice poner y colocar intramuscular, gentamicina, 160. Y veo que la ampollita trae 80, voy a colocarle dos. Entonces, es importante la receta y el medicamento. Ver los dos, ¿no? Veo la receta, la cantidad, la dosis y veo mi medicamento. Si efectivamente trae la dosis que le están recetando a mi paciente, ¿no? Bueno, los materiales de escritorio siempre, su hojita de registro, un tablerito, un folder, su lapicero. Por otro lado, en lo que respecta al fármaco, nosotros tenemos que tener, ¿no? Nuestros medicamentos, el medicamento o nuestros medicamentos a utilizar. Aquí también vamos a tener los catéteres de acceso venoso periférico, que también le llamamos Avocat. Así solemos llamarlos. Que pueden ser de calibre 18, 20, 22 y 24. Ahorita lo vamos a ver por los colores y ahí le voy diciendo en qué casos se utiliza, ¿sí? El torniquete o ligadura, que puede ser, hay ahora bastantes modernos. Antes era básicamente una liga. Por ejemplo, a veces nosotros aquí, no sé, nos pirañean. Los pacientes o no sé, se pierden, pero la verdad a veces no tenemos ligadura, ¿no? Yo a veces llevo mi cartuchera, o sea, personal, pero a veces hasta mi hijito me lo sacan y llevo sin nada al hospital. Entonces usamos, que no es lo adecuado, pero si los puede ayudar a salvar la situación, se puede usar también el guante, ¿no? El guante de seguridad se estira bastante también. Y a veces lo solemos usar porque no tenemos, ¿no? Ligaduras. Entonces, torundas de algodón o también de gasa, guantes estériles o de bioseguridad. Y otro también aquí, me olvidé. Aquí va a ser el cloruro de sodio, ¿no? Porque en él vamos a diluir el medicamento a administrar, ¿no? A inyectar. Bien, aquí como les decía, con respecto a los catéteres, miren. Aquí nosotros tenemos el catéter. Este número 14 es básicamente, como les decía, para lo que es los medicamentos que son irritables, ¿no? Y que son de uso de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Allí para mantenerlos sedados, medicamentos, ¿no? Nitroglicerina, etcétera, que son bastantes específicos de esa área. Y que no, ustedes en sus actividades como trabajo independiente o domiciliario, no lo van a tener. No los van a ver. Porque son medicamentos controlados, con recetas especiales incluso, ¿no? Bien. Este 16 tampoco. Lo que nosotros vamos a ver, sí, bastante. Y lo que vamos a usar más común es desde este verde, que es el número 18, 20, que es el color rosadito, 22, que es el color azul, y 24, el color amarillo. Ahora bien, el 18, ¿cuándo se utiliza? No, usted me preguntaba, ¿cuándo se vamos a utilizar? El número 18 vamos a utilizarlo en casos de emergencia, es decir, intrahospitalario, cuando se necesite, ejemplo, transfusión de sangre, cuando el paciente requiera ir a sala de operaciones, cuando el paciente necesite hidratarse de forma rápida, puesto que hay, de repente, un shock hipogolénico, ¿no? Es decir, o casos severos de deshidratación, en los cuales el cloruro de sodio va a ser colocado a chorro. Es decir, se va a soltar directamente a lo más rápido posible hacia el torrente sanguíneo. Y como les decía, si es que el medicamento que ingresa, el volumen es muy grande y el catéter es pequeño, se va a romper la vena o va a hacer una flevitis. Entonces, este número 18 se utiliza cuando el flujo que voy a administrar, como ustedes pueden ver, es 110 mililitros por minuto. Es decir, un flujo bastante grande, como les decía, en caso de transfusión sanguínea, en caso de que el paciente necesite hidratación, pero rapidísimo porque está con una hemorragia, está deshidratado severamente, ¿no? Entonces, allí en esos casos vamos a usar el número 18 o va a entrar a sala de operaciones también. Esto ya sería básicamente en una sala de urgencias, emergencias o en el espacio intrahospitalario, ¿no? Ahora bien, si nosotros trabajamos de forma independiente, vamos a las casas o de repente, como siempre les digo, ¿no? Han adaptado un espacio de su hogar o han puesto su propio consultorio indicable, su propio lugar de indicables. Entonces, los más comunes, aunque siempre es bueno tener un 18 por lo que, no, no, de repente va a haber casos en que ustedes pueden ayudar a una persona a llegar a un establecimiento de salud. Es decir, ejemplo, yo en Miseru hice una zona bastante, bastante alejada de otro, de un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Yo hice un nivel 1-1, es decir, solamente éramos un personal técnico y yo, y mi persona. Ahí hacía de todo yo, era personal de limpieza, ¿no? Personal de nutrición, psicología, todo, todo, archivadora, farmacia, etcétera. Entonces, una vez llega, por ejemplo, un paciente que estaba haciendo unos trabajos comunales, ¿no? En el campo hacen bastantes trabajos comunales, en un colectivo. Entonces, el señor estaba cogiendo una piedra, no se da cuenta que pesa demasiado, había una piedra debajo y le cae la piedra y le vuela dos dedos, estos dos deditos. Entonces, uno a medias, entonces le suturé ese dedito, el que sí se pudo salvar, pero el otro dedito estaba, y ni siquiera para guardar el dedito, porque estaba molido, molido, no, estaba hecho pedazos los huecitos, ¿no? Entonces, solamente le tuve que hacer el muñoncito, suturarlo, pero el señor quería salvar el dedo, o sea, el señor no quiso, le tuve que hacer firmar que él no quería que le suturé por completo el dedo que ya tenía que cortarlo, ¿no? No, no quiso el señor, entonces, siempre yo soy de papelito manda, entonces agarré, le dije, ya, señor, usted me firma un consentimiento, ¿no? De que yo le, para suturarlo, suturé, y también me firma una declaración jurada simple con su teniente alcalde de que usted no quiere, ¿no?, el procedimiento. Pero sí, por ejemplo, en el señor le administré una, porque estaba perdiendo sangre, el señor había perdido bastante sangre, entonces le coloqué una 18 para que pueda llegar hasta la ciudad, ¿no? Porque de donde estábamos, estaba seis horas la ciudad, y iba a ser trasladado, él iba a ser trasladado inmediatamente, pero ahí no hay ni avión, nada. Entonces, es como que era, podía ser en un caballo, moto, porque tampoco había movilidad, así a cualquier hora, era movilidad por horas. Entonces, podemos llegar a salvar una vida, si ustedes, por ejemplo, viene una persona que está cerca a su domicilio, o es un familiar, un pariente de ustedes, pueden, y les dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, mi papá, el hermano, la tía, no sé, el vecino, está, ¿sabes qué? Con una diarrea severa, ya tiene dos días, no come, y ustedes lo ven, ojos hundidos, boca seca, cuarteada, o sea, así como rajado. También la piel así, no se estira, o sea, se estira demasiado, eso se llama el signo del pliegue, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes hacen esto, hacen esto, y se queda allí todavía, como sea, por ejemplo, una piel sana, ¿ven? Y plum, desaparece, ¿no? Ni siquiera se nota, ¿ven? Pero una persona deshidratada se queda allí como que las huellas del dedito, de lo que le has hecho el pequeño pellizco. Entonces, esta persona necesita urgentemente, pues, ir a una sala de emergencias y ustedes le pueden ir colocando su catéter de número 18 y su cloruro de sodio, un chorro moderado, o sea, viene para, para, este, cerrar. No, ustedes lo pueden dejar a medias y con eso le pueden ayudar bastante, bastante al paciente. Hasta estabilizarlo, se lo estabilizan y llega, pues, a su destino, ¿no? Y mi paciente llegó a su destino, le apuntaron el dedo, lo que yo le iba a hacer, pero, bueno, no quiso. Y pensó que de repente en otro sitio le iban a dar, pero le estaba mollado total, molido, molido el dedito. Si no, fácil, y le poníamos en una hielera y le mandábamos el dedito, ¿no? A que se lo coloquen ahí en guaras, pero igual se lo amputaron. Pero sobreviví, llegó bien, estaba bien. Y lo superó, era joven. Bien, entonces ese es el número 18, es de emergencias, se puede usar para salvar las vidas también. Ahora, el número 20, ah, el 18 solamente va a ser para adultos, ¿sí? Para personas adultas, puede ser para personas adultas mayores también, pero ahí va a depender bastante, uno, por ejemplo, la condición del adulto mayor. Porque sabemos que, es decir, el adulto mayor es heterogéneo, ¿no? Hay personas que tienen 60, pero parece que tuvieran 80. O al revés, hay personas que tienen 80 y parece que tuvieran 60, ¿no? Entonces eso va a variar de acuerdo a la condición también en la que se encuentre nuestro paciente. El número 20, este catéter de color rosadito, como ustedes pueden ver allí, lo vamos a colocar también para lo que es tratamientos ambulatorios. Lo que les decía, ¿no? Lo que les contaba. Por ejemplo, yo tengo pacientitos que a veces están con su castritis o están con un anítulos, los adultitos. Entonces vienen a colocarse, ¿no? Su medicamento se les coloca con este número de catéter. Por ejemplo, los que son más o menos jóvenes, ¿no? 50, 40 años, el de 20. Les colocamos con el catéter número 20, se les coloca su llave de triple vía, se van a casa y retornan al día siguiente. O si tienen cada 12 horas, en la noche, ¿no? Entonces este tipo de catéter se puede usar bien para un consultorio particular, para asistencia a domicilio, también para personas, como les digo, que oscilen entre 18 años, ¿no? Hasta 59 años, o más dependiendo, como les digo, la condición de la persona. Siempre vean la condición de la persona. Si es una persona muy delgada, con problemas de salud crónicos, no se fíen, no se arriesguen también. Por más que la vena se vea gruesa, como les digo, se puede hacer bastante delgada. Es decir, ustedes lo pueden ver grueso, pero las paredes son delgaditas y se van a romper. Entonces allí entra a tallar nuestro catéter de calibre número 23 o de conito celeste, que es el que vamos a usar. Bueno, es el que yo uso con los adultos mayores, sinceramente. Pero eso sí, tengan mucho cuidado porque este tipo de catéter es bastante deladito y por lo general no tolera grandes volúmenes de medicamento. Es decir, que con este número de catéter, ustedes tendrían que pasar el medicamento, básicamente, pues, bastante lento. O sea, el goteo tendría que ser de duración, el medicamento, 45 minutos a una hora. A diferencia del catéter número 20, que lo pueden hacer en media hora, ¿no? Porque es un poquito más grueso. Entonces te permite infundir un poco más de volumen. Como ustedes pueden ver acá, hasta 65 mililitros por minuto nos permite. Sin embargo, ya el catéter número 23 solo nos permite 38 mililitros por minuto, ¿no? Por eso es que es la diferencia del catéter lumen. En este catéter 23 también, igual cualquier medicamento, solo vamos a variar la velocidad con la que administramos el medicamento. El tiempo de administración va a ser un poco mayor. Si lo hacemos muy rápido y estamos usando este calibre, podemos reventar la vena. Podemos infiltrar el medicamento en el espacio intercelular y provocar, pues, un edema, ¿no? En la zona. El otro, pasamos a lo que es el catéter número 24. El catéter número 24 sí o sí es exclusivo de los pacientes, pues, pediátricos, ¿no? Neonatales también, es decir, recién nacidos. Este catéter también es bien, bien pequeñito, bien finito. Como ustedes pueden ver allí, la agujita es chiquitita, ¿no? Estos son, por ejemplo, estos también te ayudan para la práctica. Este y el azulito, el de 23, les van a ayudar bastante. Por ejemplo, yo, por lo general, yo trabajo con adultos, entonces, casi siempre usaba lo que es el cono celeste hasta el verde, ¿no? Y una vez me tocó, bueno, era en pandemia y mi hijito se enfermó, entonces me tocó administrarle, me tocó pincharlo, pues, ¿no? Porque no podía sacarlo. Mi hijito tiene algunas condiciones de salud que no puede salir mucho de la casa. Entonces, ni aunque no haya pandemia. Entonces, tuve que, y me pareció súper fácil, mi hijito se dejó bien colaboradora, etcétera. Y tenía seis años, entonces, bastante chiquitita. Una experiencia bastante agradable porque chiquitito, no hay casi el lugar de función. Es bastante pequeñito, ¿no? A diferencia del número 18 que sí te deja un orificio ahí en la vena. Este tipo de catéter también lo pueden usar en personas de avanzada edad. Ejemplo, personas que de repente ya tienen 80, 90 años, están postrados con problemas de sarcopenia. Es decir, disminución de la masa muscular, están caquésicos bastante delgaditos. Personas que tienen de repente bastante pavor, bastante miedo a las agujas, ¿no? Entonces, lo pueden usar también. Pero generalmente en adultos, no. Básicamente en personas, como les digo, de avanzada edad y niños, ¿no? Porque el número 24 no les va a permitir tener un flujo avanzado. Como ustedes pueden ver, solo pueden administrar 24 mililitros por minuto. Es decir, bastante lentito. Básicamente hora y media, dos horas de administración. Entonces, los adultos generalmente no te van a tolerar el tiempo. Sin embargo, una persona que a veces ya es adulta mayor, está postrado, por ejemplo, ¿no? En pacientitos postrados por secuelas de ACV, por Alzheimer, Parkinson, en fases terminales. Podemos usar este tipo de vías, este tipo de catéter para, bueno, uno porque como no van a poder, de repente, las venas están bastante comprometidas, son delgaditas, tortuosas, chiquititas. Entonces, nos va a facilitar. No vamos a romper las venitas del paciente. Y también el paciente no va a tener este, digamos, este problema del tiempo de administración, ¿no? Dado que está postrado, va a esperar la hora y media, dos horas, en las que se va a administrar este medicamento, dado que el catéter es pequeño, es del lumen pequeño, calibre pequeño, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a los catéteres, a los números? Me gustaría que pregunten cualquier consulta o cualquier duda o, de repente, una experiencia también que tengan ustedes, ¿no? Para poder que ustedes puedan, básicamente, como ustedes pueden ver, es que usen, como les digo siempre, la condición del paciente. Puede venir una persona, ejemplo, joven, que tenga 20, 30 años, pero de repente tiene uno, de repente tiene TBC, ¿no? Tiene tuberculosis y está en tratamiento y de repente tiene alguna otra enfermedad agregada y suelen ser bastante delgados. Entonces, por más que sea joven, no le voy a colocar un catéter 18, a menos que lo requiera porque necesita a chorro el medicamento, ¿no? O sea, un flujo bastante alto. Pero si es un medicamento como, por ejemplo, una ITU que va a usar su Cetriaxona, bien puede usar el número 23. Pero eso sí, el medicamento va a pasar en una hora, no solo en 45 minutos, una hora. Más no porque vamos a inflamar esa vena. Entonces, eso básicamente es que usen el, vean la venita y también comparen con la condición del paciente, ¿no? La enfermedad que tiene, su condición, cómo se ve, se ve saludable, se ve que está un poquito, pues, este, digamos, ¿no? Que le ha afectado la enfermedad en la parte vascular, en la parte, digamos, de su complexura, composición corporal. O sea, lógicamente ahí voy a optar por calibres más pequeños. Pero el 24, resérvenlo para personas que sean bastante delgadas, que sean de avanzada edad, o sea, muy mayores, personas postradas. Y también niños o recién nacidos que usamos en, bueno, cuando antes yo hacía mi internado, me acuerdo que usaban los bebitos. Ay, no, la primera vez que hice un bebito, me daba tanta pena porque lloraban y yo... Tal vez por eso no, 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 nunca quise hacer especialidad en niños. Y es que lloran bastante. O sea, me da pena, me da pena, ¿no? Pobrecitos. Bien, ¿tienen alguna consulta con respecto a los catéteres? ¿Sí? Bueno, entonces, mientras se animan a hacer su pregunta. En los materiales también vamos a tener el alcohol. Como les digo siempre, de 70 grados, las torundas, nuestro dispositivo, que en este caso, por ejemplo, es una extensión disco en llave de triple vía, la que están viendo, ¿no? Es un azulito. La bandejita de aluminio o, en este caso, una riñonera. Y allí está un cloruro de sodio de 100 milímetros, ¿no? Pequeñito, que es que se usa para diluir el medicamento, el cual va a ser administrado. O también allí van a diluir, por ejemplo, vitamina C u otros complejos que suelen usar, ¿no? Complejo B, ferromín, etcétera. Aunque el ferromín sí se usa en mil. En posatac y sineral también en mil. Pero entonces aquí tenemos uno chiquito de 100. Bien, ahora vamos a ver el procedimiento. ¿Cuál es la técnica de administración? Quiero que vean. Esto, por ejemplo, es uno de acceso directo. A ver, un ratito. Me fui del video. Ya está. Bien, ahora vamos a ver cuál es la técnica, el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación es el inyectable endovenoso directo. Es decir, en el cual no vamos a colocar ningún tipo de dispositivo. Si no, vamos a usar únicamente la aguja. La aguja que viene con la jeringa. Pero yo les sugeriría que usen una número 23. O sea, eso sí, dependiendo del medicamento que van a colocar, la cantidad de medicamento y el grosor de la vena, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Espero que puedan visualizarlo. ¿Me confirman? ¿Se puede visualizar? ¿Sí? Sí se ve. ¿Se puede visualizar? Sí se puede observar. Listo, gracias. Gracias, 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 chicas. Como ustedes ven, lo primero que hacemos es observar. Le pedimos al paciente que nos extienda, ¿no? El brazo. Y nosotros básicamente observamos, otra vez, observamos las venas. Y nosotros estamos en búsqueda de una vena adecuada, que tenga un grosor adecuado, que sea lo más recta posible, ¿no? Lo más recta posible. Ven, ahí, por ejemplo, ya se ha localizado una vena y se va a proceder a hacer la limpieza y la desinfección del área, ¿no? Como ustedes pueden ver, allí se empieza a limpiar del centro a la periferia, ¿no? Para poder disminuir la flora patógena. Entonces, una vez más. Y también el alcohol va a hacer otro efecto que ayuda a dilatar la vena, es decir, hacerla más superficial y se nota más. Se puede tener más notoriedad. Entonces, allí se limpia bien. Bueno, ese es un tipo de ligadura, por ejemplo. Yo les recomiendo esas porque son más gruesas, evitan dolor al paciente y también fijan muy bien. Como ustedes pueden ver, se coloca por lo menos a 5 o 10 centímetros del lugar donde vamos a funcionar. Es decir, no inmediatamente cerca al lugar donde vamos a hacer la función, sino más bien 5 a 10 centímetros. Aquí, por ejemplo, como es una, es una, este, es un intravenoso directo, solamente vamos a colocar, como ustedes pueden ver, una parte del bisel, ¿no? Vamos a aspirar. Una vez que vemos que estamos en vena, nosotros retiramos la ligadura y procedemos a administrar el medicamento. Este es también bastante recurrente en las emergencias. Entonces, es un, y esto le pueden realizar cuando es una sola vez, ¿no? Por ejemplo, el paciente viene y a veces en la consulta médica ambulatoria les dicen que necesitan de exametasona, por ejemplo, ¿no? En 20 mililitros porque están, pues, bastante congestionado, el árbol bronquial, no pueden respirar. Entonces, se les puede colocar esos 20, como es solamente eso, porque ya después el tratamiento que sigue es vía oral, se puede realizar este procedimiento que acabamos de visualizar, ¿no? Como ustedes pueden ver, también requiere que el paciente esté consciente porque tiene que sostener, no tiene que mover el miembro en el que nosotros estamos colocando el medicamento. O sea, el paciente tiene que colaborar bastante porque si el paciente se mueve, uno, salimos de la vena, o sea, salimos del todo, con todo jeringa, o rompemos la vena también. Entonces, eso es importante en este tipo de administración, que el paciente sea cooperador, esté orientado, esté lúcido y de preferencia sea una persona, digamos, adulta, ¿no? Porque obviamente un niño se va a mover bastante, no se puede en niños, a menos que el niño tenga algún tipo de adiestramiento, o sea, un niño, digamos, súper notado, muy, muy tranquilo, pero no, no se va a poder en otros casos, ¿no? Ese caso sí, también ustedes lo pueden administrar como también para abaratar costos, ¿no? Por ejemplo, como les digo, cuando solamente va a utilizar, por ejemplo, en los pacientes que sufren de asma, muchas veces le indican hidrocortisona, que es un polvito, para descongestionar todo el árbol bronquial en una sola dosis, ¿no? Se le llaman STAT, es decir, una sola vez, y luego ya le mandan sus inhaladores, su tratamiento biooral, y este tipo de administración puede ser la ideal, ya que, como ustedes ven, no se colocan dispositivos, es bastante rápido y sencillo y fácil también, ¿no? Y el paciente puede ir a casa. Ahora, vamos a tener también el otro tipo de administración de medicamentos, que es cuando nosotros vamos a... Allí sí... ...la ligadura 1, 5 a 10... ...el estimado colega Marci, que es un enfermero, ¿no? Entonces, allí les pido bastante atención, mi colega les va a explicar, ¿no?, en este videíto, cómo se realiza esta técnica, ¿no? Y, obviamente, para eso nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no?, lo que son los 10 correctos, es decir, que ustedes mismos preparan sus medicamentos, alistan sus materiales, realizan su lavado de manos, y ustedes son los que administran, para garantizar que todo es correcto, ¿no?, el paciente correcto, el medicamento, la vía, etcétera, todo lo que vimos al inicio, ¿no? Si se recuerdan la sesión número 1, si no, también pueden revisarlo, y entonces vamos a ver y escuchar el procedimiento que se va a realizar. ...centímetros por encima de la zona de punción. Leo le decimos a la utilización fijando la ligadura unos 5 a 10 centímetros por encima de la zona de punción. Leo le decimos al paciente que abre y cierra el puño para que la vena se dilate y sea más visible para identificarla mejor. Aquí podemos ver la vena como se pronuncia, perfecta para canalizar. Ahora, realizamos la asepsia con un algodón con alcohol, como sabemos, de manera circular, podemos apreciar que la vena se pronuncia visiblemente mejor. Limpiamos otra vez con otro algodón y la vena estará lista para ser pinchada. Para esta demostración usaremos un avocat o catéter venoso periférico número 20, el rosado. Le pido al paciente que abre y cierra el puño para mantener la dilatación de la vena antes de hacer el procedimiento. Lo que hacemos a continuación es medir la distancia de lo que va a ingresar nuestro catéter plástico dentro de la vena, para así saber dónde tenemos que punzar con el fijador o aguja del avocat para entrar dentro de la piel, que sería aquí. Ahora, colocamos el avocat en un ángulo de 25 grados para poder perforar la piel. Cuando el bisel de la aguja ha ingresado dentro de la piel, vamos a bajar a un ángulo de 15 grados para poder meter el avocat dentro de la vena. Todo esto en un solo movimiento. Veámoslo. Te recomiendo hacerlo despacio si aún estás practicando. Veámoslo otra vez. Ok, sabremos que estamos dentro de la vena cuando veamos retorno venoso dentro de la cámara trasera del avocat. Como podemos apreciar. Entonces, estamos en vena. Por lo que a continuación, con el dedo pulgar y el dedo medio, jalamos la cámara trasera un centímetro aproximadamente hacia atrás. Con dos objetivos. Uno, para que nos permita saber si aún seguimos en la vena. ¿Cómo es esto? Sucede que cuando lo hagamos, veremos que el catéter plástico se torna de color rojo, debido al retorno de la sangre, evidenciando que seguimos en la vena. La razón dos es para que el bisel de la punta del avocat retroceda y se quede dentro del catéter plástico. Así, a la hora de empujar por completo el cono de la conexión para que el catéter plástico del avocat ingrese hacia la vena, esta no será perforada. Veámoslo otra vez. Interesante, ¿verdad? Una vez que estamos por completo en la vena, desligamos el brazo y le decimos al paciente que deje de ser puño. Ahora, retiraremos el cuerpo del avocat. Lo que hacemos es, con el dedo pulgar de la mano izquierda, presionar donde se encuentra la punta del catéter plástico. ¿Te acuerdas que al inicio lo medimos? Pues bien, lo presionamos ahí. Para posteriormente, de la misma forma que jalamos un centímetro hacia atrás la cámara trasera del avocat, jalamos por completo hasta retirarlo. Tenemos el cuerpo del avocat ahora sí fuera de la vena y pasamos a desecharlo en la caja de objetos punzocortantes como el corazón de tu ex. Ahora, conectamos el equipo de venoclisis al cono de conexión del avocat. Como recordarán, este procedimiento debe hacerse rápido para evitar que se nos escape el flujo del medicamento o la sangre. Ahora, le colocaremos el apósito transparente, también conocido como tegadere, para fijar la vía. En algunos hospitales de los países de Latinoamérica no tenemos un buen abasto de este insumo, por el cual usar esparadrapo también es una buena opción. Todas las características y el cómo se usa ambos fijadores lo explico a detalle en este video. Échale un vistazo, no te arrepentirás. Muy bien, ahora el paciente podrá flexionar el brazo, comer, cambiarse, ir al baño, entre otras actividades. Y no le va a doler, ni mucho menos se va a obstruir con facilidad nuestra vía. Ahora veamos todo el procedimiento sin pausa, como un repaso. Y no le va a doler, ni mucho menos se va a doler, ni mucho menos se va a doler. No le va a doler, ni mucho menos se va a doler. Bien, como hemos podido visualizar, aquí tenemos dos tipos de formas de administrar el medicamento. Ustedes en este último han podido ver que se conecta a un equipo que se le llama venoclisis, que por lo que veo también lo conocen, ¿no? De repente les han colocado, ustedes han colocado, por ejemplo, algún tipo de complejo vitamínico, ¿no? Y se utiliza por lo general, pues, esta llavecita de triple vía. ¿Tienen alguna duda al respecto, no sé, de repente, o alguna situación, ¿no? Que les haya pasado, sea entendido, ¿no? Mientras les doy las recomendaciones del caso, ¿no? Entonces, cualquier pregunta lo pueden colocar al chat o estar la manita. Por ejemplo, en las recomendaciones, mientras se van animando a elaborar sus preguntas, a formularlas. Y otra cosa que, por ejemplo, si es que les ha parecido que es como que terrorífico o algo así, para quienes no tengan experiencia, intentenlo de verdad. Me ha tocado, por ejemplo, a veces enseñarle a personas que de repente dijeron familiares y dijeron, Ay, no, no, yo no creo que pueda porque yo soy nerviosa o algo. Y yo les digo siempre, ¿no? Pero no te lo están haciendo a ti y tú no vas a hacer a otra persona. Y ellos como que, ah, sí tienes razón. Bueno, y como yo les decía, en intramusculares, así yo tengo miedo, terror a las agujas. Pero en endovenosos, sí, tengo venas bastante gruesas. Entonces, a veces me ofrezco de voluntaria. Porque no, no me duele mucho. No tengo mucho dolor. Entonces, y como que se sienten también, ¿no? Estamos tranquilos. Así que tienen que asumir el reto, como les decía, ¿no? El objetivo de esta sesión, puesto que en realidad es como cualquier cosa en la vida. Si ustedes se acuerdan cómo aprendieron a usar el cuchillo, se han acordado. Alguna vez ustedes le han dado cuenta cómo pueden de repente cocinar, picar el pollo, el cuchillo, lo maniobran, pues. Y el cuchillo es peligroso, ¿no? Porque nos podemos cortar, podemos, pues, este, causarnos daño. Sin embargo, lo maniobramos muy bien. Y ahora, vayan hacia atrás. ¿En qué momento lo aprendieron a usar? ¿En qué momento perdimos ese miedo al de este objeto que es punzocortante, que podemos lastimarnos, no? Entonces, obviamente, a veces a la mala también, ¿no? Porque en casa de repente no había quien cocine o porque los padres a veces han sido bastante exigentes o por necesidad también, ¿no? De que uno veía y decía, uy, no hay nadie, caballero, tengo que cocinar yo. Entonces, eso también que sea un aliciente para ustedes, de que no hay nada imposible, que ustedes, si de repente lo ven como algo que no van a poder o así, no, tengan en cuenta que manejan muchos dispositivos, muchos instrumentos de cocina que son, que podrían ser letales y los maniobran muy bien, ¿no? Y no nos, ni siquiera nos recordamos. Yo, por ejemplo, eso pensaba, ¿no? Y decía, y qué bien ahora, no me corto nada, ¿no? Corto la papa, corto todo. Y yo, bueno, me acuerdo, digo, ¿y cuándo aprendí a usarlo? Es decir, ni siquiera me acuerdo. Entonces, es igual con este tipo de procedimientos que pueden parecer que son peligrosos, que son delicados, pero vamos, hacemos muchas actividades que lo son. Y hemos tenido que asumir el reto por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, que eso también sea un reto más que ustedes puedan superar. Ya tienen, bueno, también tienen los videos. Como les digo, pueden poner el video e ir haciéndolo, ir practicando, ¿no? En una persona que lógicamente sea bastante colaboradora con ustedes, porque si es una persona nerviosa con quien van a practicar, peor les va a dar nervios. Entonces, una persona que sea colaboradora, yo les sugeriría que sea varón, puesto que sus venas son más superficiales que las de nosotras, las mujeres, y son más gruesas, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay mujeres, como en mi caso, que tenemos las venas gruesas. Entonces, traten de ver ese tipo de candidato o candidata para que ustedes puedan practicar con ellos. Y no se queden con la idea de que no pueden. Todos podemos. No te salió la primera, te va a salir a la segunda, a la tercera. No siempre nos, no, no tenemos, tenemos que hacer todo bien a la primera. O sea, habrá uno de mil, pero los demás no sale bien. Y es decir, también que lo hacemos bien y pasan 20 pacientes y ya no canalizamos a la primera, canalizamos a la segunda. Entonces, no pasa nada, no hay problema. Son cosas que suelen suceder, no se frustren, porque a veces no depende de nosotros, como les digo, a veces depende del paciente también, ¿no? Se mueve, se saca la vía, entonces no se frustren por cosas que no dependen de ustedes. Lo que sí depende de ustedes es asumir el reto de practicarlo, de poder administrar este tipo de vía, ¿no? Entonces, siempre la recomendación va a ser también la receta, como siempre le digo la receta. Con eso tienen bastante, he hecho gran parte del procedimiento. Luego, valorar la zona donde ustedes van a funcionar. Como han visto en ambos videos, en ambos casos, tanto en directo como con el uso de Avocat, tenemos que valorar la zona donde vamos a funcionar, que sea una zona, digamos, que no le estorbe, entre comillas, al paciente, que sea una zona donde la vena esté lo más recta posible y, de acuerdo a ello, también nosotros vamos a valorar el calibre del catéter, ¿no? Como les decía, 20 es, por lo general, una persona joven, ambulatorio, que se va a ir a casa, va a volver para colocarse el medicamento. Otro que genere la comodidad para la administración, para ustedes también, ¿no? De preferencia, por ejemplo, el paciente puede estar sentado y ustedes traer de repente una silla al costado que sea del mismo nivel para su comodidad también. No solo la comodidad del paciente, sino también de nosotros como personal que le vamos a administrar. Brindar el apoyo y la preparación emocional al paciente. Nunca le digan que no le va a doler, porque en realidad sí duele, ¿no? Pero traten de animarlo de que es necesario, de que esa forma se va a sanar, de que esa forma va a hacer que el medicamento se aproveche mejor. Porque esa es la verdad. En esta vía, el medicamento se aprovecha muchísimo mejor porque hay disponibilidad del 100% de los principios activos, logrando un efecto terapéutico, digamos, más adecuado, ¿no? Más inocuo para el paciente. Entonces, de esa forma lo pueden ustedes preparar emocionalmente. Porque si le dicen que no le va a doler y resulta que es un paciente que ya, pues, este, tiene, digamos, un nivel de ansiedad moderado, de repente ya tiene experiencias negativas con lo que es la punción, ustedes le están engañando al paciente y se va a sentir más nervioso todavía. Pero si ustedes le dan seguridad con que sí, duele un poquito, pero no se preocupe, es necesario, voy a ser lo más cuidadosa, cuidadosa, cuidadoso posible. Cosas así, ¿no? Que, o sea, que demuestren que el paciente es importante para ustedes y que ustedes lo van a hacer lo mejor que puedan, lo más rápido posible, la inserción del catéter. Y de esta forma el paciente también coopera bastante, se siente, como les digo, importante, se siente parte del proceso. Porque a veces hay personas, ¿no? Personas, personal de salud, que no les hablan nada. Les quitan el brazo y el paciente está ahí y no le preguntan si está bien, nada, ¿no? Entonces eso tampoco no es adecuado. No nos gustaría que nos hagan eso. Otro también, cuando estén administrando el medicamento, pregúntele al paciente, señor, señora, ¿se encuentra bien? Si tiene náuseas, tiene dolor de cabeza, las náuseas pueden ser un indicativo de que estamos colocando muy rápido el medicamento. Más aún en personas que sufren del corazón, hay que tener bastante cuidado, no se administra rápido. Otro, en personas que de repente tengan algún tipo de problema respiratorio, también asma, fibrosis pulmonar, ¿no? Problemas neurológicos también, porque se van a asustar, va a palpitar el corazón. Entonces traten de colocar de media hora hasta una hora, ¿no? Tienen el catéter siempre el calibre, pero siempre preguntando. Cada 5 o 10 minutos, si es que colocamos en una hora, preguntarle al paciente, ¿se encuentra bien? ¿No? Le duele la cabeza, tiene náuseas, cosas así. Vamos a monitorear al paciente y sus funciones vitales. Yo les sugeriría que en este tipo de administración tengan a la mano, por ejemplo, se me ocurre un tensiómetro. Puede ser digital también, al menos para que se apoyen, porque el aneroide requiere un poco más de entrenamiento, ¿no? Puede ser un tensiómetro digital, un termómetro y un pulsómetro, ¿no? Si ustedes van a, digamos, adaptar una parte o hacer, o abrir su consultorio inyectable, sería bueno que cuenten también con esto para ver que el paciente se encuentre con funciones vitales estables, ¿no? Adecuadas. Sí, mi estimada Rocío, ¿nos levantaste tu manito? Sí, buenas noches. Hice la consulta por escrito. Mi consulta era porque yo trabajé en un centro estético y siempre que aplicaban esta venoclisis, que era la andovenosa, notaba, notaba que la doctora lo que hacía primero era soltar un poco de líquido, ¿no? Para que pase por toda la manguerita esta y caía ahí, ¿no? En la riñonera. Y yo le preguntaba, ¿y por qué así? Porque hay que sacar las burbujas, ¿no? Una cosa así. Pero luego, después, cuando ya hacía la vía, cuando ya estaba inyectada toda la persona, salía la sangre y todo eso, yo notaba que siempre habían algunas burbujas. Yo decía, Dios mío, de repente esto está mal. Me quedaba así preocupada porque yo veía algunas burbujas. Y yo pregunté, y me dijeron que no pasaba nada, pero yo le pregunto, ¿realmente es así? O sea, ¿unas cuantas burbujas pueden suceder? Sí, lo que pasa es que, mire, por ejemplo, hay, gracias, estimada Rocío, por tu pregunta. Muy buena pregunta, Posata. Por ejemplo, en el cordón, ¿no?, que va a llegar a la unión de la llave de triple vía, pueden haber la acumulación, es decir, que se forma como un gran espacio de la burbujita de aire. Entonces, esto básicamente sí puede afectar al paciente si es que llega a pasar a torrente, pero en la mayoría de los casos es lo contrario, es que esta burbuja de aire no deja pasar al medicamento. Vamos a colocar, vamos a maniobrar y no va a pasar al medicamento porque hay demasiado aire en el cordón. Sin embargo, es lo que hacía, ¿no?, tu profesional de la salud. Se puede en la riñonera o de repente directo al tachito, ¿no?, obviamente de una altura considerable para no contaminar, ¿no? Y este se elimina esa cantidad de la burbujita hacia abajo, es decir, con la intención de eliminar la burbuja. Sin embargo, posterior a ello podemos tener burbujitas pequeñas, pero no de este grosor, por ejemplo, ¿no?, o no de un grosor considerable porque ahí sí no va a pasar el medicamento, básicamente eso. Dos, estas burbujitas chiquititas no generan ningún tipo de peligro ya que tendrían que ser 10 mililitros de burbuja de aire, de aire básicamente para matar a una persona. Y obviamente con estas burbujitas pequeñas no llegamos a esa cantidad. Entonces no pasa nada, no hay problema. El problema se hace cuando se coleccionan, se ponen juntas e impiden, ¿no? Y ahí sí hay que volver, hay que cerrar todo, cerrar la llave, cerrar el, la venoclisis para que no pueda salir y volver a eliminar estas burbujas porque también se pueden volver a coleccionar. Entonces básicamente es eso, estimada Rocío. Entonces te agradezco la, no sé si te aclaré la duda, ¿está bien? Sí, sí, más que todo el miedo era, el miedo de las burbujas. Ah, de las burbujas. No, no te preocupes. No te preocupes. Y otra cosa que aprovechando la oportunidad porque me interesó mucho que una oportunidad, como dice usted, se forma un edema cuando se descanaliza, ¿no? Y se va hacia el sitio intersticial. En esa oportunidad pasó eso, en una oportunidad, perdón, y lo que hizo la doctora fue quitar, pues obviamente, para que no siga pasando esto, porque se había roto la vena ya. ¿Y cómo se solucionaba ese edema? Yo me asusté horrible porque estaba fuera de lugar todo eso. Es horrible, es horrible. Sí, entonces lo que dijo ella es poner un paño, me acuerdo si era tibio, para irlo disminuyendo. Obviamente que dijo que luego se iba a reabsorber solo. Pero esto es verdad, o sea, se soluciona más que todo eso porque es un susto. Sí, sí se reabsorbe, estimada Rocío. De hecho, es una de las complicaciones más habituales suele suceder. Y a veces, como te digo, no es culpa del personal. A veces es, y eso también hay que explicarle al paciente, porque a veces el paciente cree, ay, no, la señorita, que no, digamos, a veces usan adjetivos, calificativos, pero a veces es el paciente. Incluso te contaré bajo mi experiencia y qué hice. Yo, cuando di a luz a mi segundo evita, me quedé dormida con la mano así y tenía, pues, la vía acá. Obviamente, al aplastarme, porque me quedé dormida así, se me infiltró la vía y obviamente la medicina, pues, fue a parar el medicamento al espacio intersticial y no a la vena, se rompió la vena. Obviamente, también, como bien dices, me sacaron el dispositivo, todo ya. O sea, quedó, obviamente, dematizado. Mi mano era como el doble, el doble de la mano. Por ejemplo, en ese caso, te doy un tip. Bueno, que a mí también me lo dieron en esa oportunidad hace como 5 o 6 años. Rompí una ampolla de dexametasona. O sea, la ampolla la rompes, el líquido nada más. Me coloqué el líquido allí con una toallita así húmeda, pero de agüita tibial. Lo coloqué encima y, de verdad, te digo que en 2 días desapareció. O sea, súper rápido, porque mi mano era el doble del tamaño horrible. No me dolió mucho el segundo día. El primer día sí, en el momento sí me dolía, pero lo sentía como adormecido. Y pasó bastante rápido. Y no, no hay ningún problema. Ven, quedó mi mano funcional. No pasó nada. Y eso que era el doble del tamaño. Sí, se reabsorbe. No genera mayor implicancia, ¿no? Pero sí, si llega a ser demasiada la cantidad, obviamente podemos romper células, tejidos, ¿no? Entonces, allí también les sugiero que cuando coloquemos un medicamento que va a pasar por 45 minutos, una hora, estemos lo más que podamos al 100% vigilantes, puesto que a pesar que nuestro paciente pueda ser joven, esté lúcido, orientado, ¿qué sucede? Hoy por hoy los dispositivos móviles hacen que las personas ni cuentas se den, ¿no? Están allí recibiendo su medicamento en esta mano y el otro está en el chat, en el Facebook, etcétera, y ni cuentas se dan. Entonces, los encargados de ver, ¿no? Somos nosotros como personal que estamos administrando de que todo vaya bien, ¿no? De que no haya ningún problema. Entonces, así es, estimada Rocío. Más bien, muchísimas gracias también por tu comentario, por venderte tu experiencia, ¿no? También que nos suma bastante a este momento. Muchísimas gracias, estimada Rocío. A usted, licenciada. Ah, sí, cuando se rompe la vena. Gracias, Rocío. Estimada Nelida. Sí. Sí, diga. Ya, entonces me quedo con... La pregunta de mi estimada Nelida nos dice, ¿no? ¿Se rompe la vena al momento que se administra el medicamento y se forma una boleta? Bueno, sí, básicamente que cuando se rompe la vena, obviamente por dentro no lo vemos, pero se forma un coágulo. Este coágulo hace que por fuera lo veamos como una bolita, como dices tú, ¿no? Pero es básicamente un coágulo sanguíneo que obviamente se forma para protegernos del sangrado al momento de romper la vena. Es un proceso normal. De hecho, si no se forma ese coágulo, es que la persona tiene algún tipo de alteración en la coagulación sanguínea. Entonces, eso es lo... Bueno, no debería ocurrir, pero si ocurre la rompida de una vena, es normal que se forme esta pequeña bolita, entre comillas, que es el coágulo sanguíneo, ¿no? De la venita que se acaba de romper. También allí podemos usar lo que Rocío nos comentaba, un pañito de agua tibia, o también, como decía, romper el dexametasona y el líquido, que suele ser un poco aceitocito, colocarlo allí. También le va a ayudar, o si no, va a desaparecer por la propia reabsorción, ¿no? En este caso, lo que es la circulación linfática va a ayudar a disponer de estos residuos, digamos así, ¿no? Sí, estimada Rocío, en el caso de las venas tortuosas es un martirio, pero como les decía, en caso de las venas tortuosas, dado que son, bueno, no son el grueso de la población, pero también suelen estar asociadas a problemas de insuficiencia venosa periférica, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, puesto que pueden tener este tipo de pacientes, ni saben que tienen la enfermedad, y dos, que pueden tener problemas de coagulopatía. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando tengamos venas tortuosas, hay que irnos con cuidadito. Sí, duramos casi cuatro horas. Sí, bueno, pero ahí puedes usar, por ejemplo, un calibre chiquito, ¿no? Como el 24, el 23, y como bien dices, expandir el tiempo de colocación del medicamento. Es decir, si un medicamento te daba una, dos horas, tres, cuatro horas, ¿no? Porque obviamente el calibre es más pequeñito. Así que, muy buena actuación para eso, estimada Rocío. Excelente. Me dicen, bueno, eso va a depender del medicamento, estimada Patricia. Pero por lo general, los medicamentos, bebiendo venosa, no deberían generar ningún tipo de, digamos, de sensación en otra parte, ¿no? Salvo, como te digo, puede ser, ah, era hierro. Hierro, sí, el hierro también. Y el hierro tiene que pasar lento, puesto que es bastante, bastante, ¿cómo se llama? Denso, ¿no? Es bastante denso. Por ejemplo, el hierro viene, en lo que es el bicineral, me parece esa marca, viene como un complejo, ¿no? De hierro. Y se coloca, sí, básicamente una hora, hora y media. Entonces, en una persona con una vena tortuosa, nos diríamos, pues, a las tres horas, ¿no? Pero siempre cubierto, que esté con una bolsa negra o algo, algo tapado, ¿no? No pueden estar a la luz este tipo de, de sustancias cuando vamos a colocarlo. Porque pueden precipitarse y no generar el efecto terapéutico esperado, ¿no? Bueno, ¿qué más me dicen por aquí? Y como les decía siempre, ¿no? Ir preguntando, ¿tipo de llave es solo triple? No, hay llaves también directas, mi estimada. Hay llaves de una sola, de un solo lumen, de una sola abertura. Pero yo te sugeriría que para tus prácticas o para tus inyectables, siempre tengas las de las tres, de las tres llaves, ¿no? Porque es uno que son más seguras y más rápidas también. Los accesos directos a veces tienen, que puede haber retorno sanguíneo, es decir, la sangre sale hasta el lumen, hasta gran parte del cordón, ¿no? Y eso puede ser engorroso, ¿por qué? Porque la sangre se va a coagular y vamos a tener que estar regresando, o sea, limpiando ese conducto porque la sangre se ha taponeado allí, no deja pasar los medicamentos. Entonces, de preferencia, es colocar el catéter, ¿no? En la boca e inmediatamente la llave de triple vía, puesto que así nos evitamos de que se forme un coágulo grande y no podamos administrar el medicamento en una próxima ocasión, ¿no? Cuando le toque recibir, por ejemplo, el día siguiente su medicina. ¿Qué vena me recomienda en adultos mayores? Porque me ha tocado un adulto mayor que mucho se corre a sus venas y siempre parincando los dos brazos. Bien. Estimada, ¿lo has usado con los catéteres número 24 o 20, 23? ¿Estimada Rita? 24. 24. Y aún así se corren. Sí. Bueno, en ello, por ejemplo, a pesar de que no es tan recomendable para lo que es ambulatorio, los que quedan en pliegues, como la muñeca o el pliegue del codo, el pliego del codo, perdón, básicamente esas son las venas más grandes que tenemos, ¿no? Entonces, podrías usar esa. Ahí tienes la vena cefálica, la basílica de ambos brazos que puedes usar. Otras también que podemos usar son las venas hipoplitias que están en la parte posterior o el pliegue, ¿no? De las rodillas, que también son grandes. También puedes usar esas. Sin embargo, obviamente, ahí ya sí con una mayor limpieza, ¿no? El área de desinfección es más grande a cuando nosotros limpiamos un circulito pequeño en otras áreas como los miembros superiores. Puedes usar esas o también si el paciente ya necesita, digamos, porque tiene algún problema, por ejemplo, en diálisis, etcétera, o alguna otra enfermedad que necesita medicamentos muy, muy continuamente, formando venoso, se puede optar por el acceso venoso central. Es decir, se lo realiza un profesional especializado en, obviamente, una entidad de salud y lógicamente ya solamente iría, por ejemplo, tu persona, ¿no? Que le puedes administrar el medicamento que es igual a administrar que en una endovenosa periférica. Yo he trabajado un tiempo en UCI y es igual, es lo mismo. Lo único que cambia es el cuidado que tenemos que tener, ¿no? Porque ahí sí hay que lavar, desinfectar muy, muy bien y usar guantes no de bioseguridad, sino los guantes estériles. Esos, o sea, los cuidados nada más cambian, pero el proceso, el procedimiento es el mismo. Yo te sugeriría que si como me dices, no, ya las venas están caducadas, agotadas, podría ser eso una opción. De repente, planteaselo a los familiares de esta personita, ¿no? De este hurtito mayor para que ellos puedan consultar con su médico tratante y de esta forma, pues, este tipo de vía le puede durar bastante tiempo. Dependiendo del número del catéter, dependiendo de los medicamentos a usar, pueden ser usados a siete días. Después hay otros, de otros materiales más duraderos que pueden ser usados hasta quince días. Entonces, dependiendo, ¿no? Y así ya no se le está pinchando mucho. Eso te sugeriría, puesto que en los adultos mayores, sí, es bastante complejo, ¿no? Ellos ya, como les decía, en edades avanzadas ya las venas a veces han colapsado, tienen problemas ya vasculares serios, bastante serios, como la dilatación de las paredes. Eso de repente te sucede que uno lo ve grande, la vena bien ahí superficial, le pinchamos y se rompe, le pinchamos y se rompe. Es cuando ya los vasos sanguíneos, ¿no? Pero eso también hay medicamentos que ayudan a proteger y endurecer un poco. Sería cuestión de repente que tu paciente visite un geriatra, ¿no? Y le ayude a ver ese tipo de problemas porque hay medicamentos que, por ejemplo, o de repente no habrá tomado de antes, por ejemplo, en casos de personas que sufren de diabetes, hipertensión, se suele usar la la dorvastatina, rosovastatina, pero no solo para disminuir el colesterol, sino porque ayuda también a mejorar lo que es la pared sanguínea, ¿no? Es decir, le ayuda a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, evitando la dilatación exagerada y provocando que ésta se rompa, ¿no? Fácilmente, con facilidad. Entonces, eso también de repente sugerir que vaya a un geriatra y que le recomiende algún tipo de medicamento que ayude a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos para que este pacientito pueda recibir sus medicamentos. No sé si te ayudé, estimada Rita. Sí, mis, gracias. Gracias a ti. Me olvidé mencionar lo que eso me pasó en la pandemia. Como era adulta mayor y no podía salir, eso me ocurrió, pero había dos opciones para inyectar, indivenosa o intramuscular. Como no se podían las venas, claro, sí, lo bueno es que tenemos como hemos visto muchas vías ahora, muchas vías, incluso oral también con los cuidados. Entonces, sí, muchísimas gracias, Rita, gracias, nos ha servido también de seguro tu experiencia para las demás personas que estamos aquí, ¿no? para hacerlo rápido tuvo un efecto por su aplicación que se sintió muy mal. Sí, definitivamente, estimada Rocío, los medicamentos cuando se colocan demasiado rápido, recordemos siempre a dónde están yendo al torrente sanguíneo. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, incluso en el área hospitalaria, de verdad, les diré una vez, me acuerdo que era un paciente mayor, pero yo todavía no era licenciada, estaba estudiando, estaba haciendo mis prácticas, me parece que tenía 18, 19 años, algo por ahí, hace algunos añitos. Entonces, veo que, o sea, venía la enfermera, la que estaba a cargo de nosotros, no, sino la que estaba allí, ¿no? Porque nuestra profesora viene, nos encarga con la que está de turno, ¿no? Con la enfermera de turno, entonces, nos dice, chicas, ayúdenme a colocar, y nosotras, bueno, colocamos al paciente, cada paciente, cada macamacama, Entonces, obviamente, aún, aún este, goteo, moderado, ¿no? Más aún las personas mayores, sin embargo, viene y nos dice, ay, no, 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 lo vamos a pasar demasiado rápido, perdón, demasiado lento, te va a demorar un montón, yo no tengo tiempo. De cama en cama fue aumentando el boteo, así, y nos, bueno, yo me quedé como que asustada, porque mirando, ¿no? Lo paciente que ahorita les da algo y ya, claro, los jóvenes, pero también están mal, sin embargo, bueno, no sé, resistieron, o de repente a veces no se quejan también los pacientes, y entonces, este, el, ¿cómo se llama? El pacientito, el que le había colocado primerito era un adulto mayor, que tenía como 70, 80 años, se había operado de la próstata. Este adultito, empezó uno a ponerse pálido, 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 a sudar, y empezó a tocarse, pero no decía nada, a tocarse el pecho, así, entonces yo me acerco, y el señor está bien, y el señor, pues le tomo, le pongo el pulsexímetro, que también te marca la frecuencia cardíaca, el señor tenía como 140, o sea, estaba con una taquicardia, y la palpitación, o sea, se notaba, ¿no? Se notaba la palpitación, porque es como que el corazón salta del pecho, a ese tipo de situación se llama palpitación, es como que el pecho, parece que se va a salir el corazón, y entonces el señor, refiere eso, señorita, me palpita mucho el corazón, y le disminuyo, pues el chorro, le hago con el señor, y el señor me dice, no, también tengo náuseas, me está doliendo la cabeza, y esa práctica de verdad, como que es inhumana, ¿no? A veces lo hacen también, incluso en los establecimientos de salud, como que, ay no, se va a demorar mucho en pasar, no, 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 ya, que pase rápido, y eso es una práctica incorrecta, podemos ocasionar la muerte del paciente por una sobrecarga del volumen, recuerden que el corazón es una bomba, por una parte llegan las, llegan a las arterias, pues, ¿no? Llegan las venas y traen, Sangre, y van por una cámara, por la aurícula, ¿no? Por la parte derecha, viene, viene llenando de a pocos, con un flujo constante, ¿no? Entonces, y por la parte izquierda, allá es donde empieza a eyectar, ¿no? Es decir, a expulsar la sangre hacia las, hacia todo el cuerpo, pero imagínense que está a un, a una presión arterial de 90, de 100, de 110, y ustedes le aumentan la presión, imagínense, el corazón puede colapsar, ¿no? Y los vasos sanguíneos también. Entonces, hay que pensar, recordarnos esto, por favor, tómenlo en cuenta, porque, esto también les puede traer, como dice acá la estimada Rocío, tremendo susto que se pueden dar. Yo también me asusté, y de allí, este, bueno, le dije, pues, no, a la enfermera que estaba de turno, y ella, más que asustada, estaba molesta, que por qué el paciente reacciona así, ¿no? Y a veces, es la inhumanidad, ¿no? O sea, falta de humanidad, porque piensan que el paciente, no sé, lo hace a propósito, o algo así. Por eso que a veces los pobrecitos ni se quejan, de verdad. Como les digo, los demás pacientes, y incluso él no se quejaba, no decía nada, estaba ahí nomás, sino que como lo vi pálido, y que sudaba, me acerqué a preguntar, porque no decía ni pío. Y ahí, de repente, le hubiera dado un paro cardíaco, y ahí quedaba, y le hubiéramos atribuido a que la operación salió mal, o no sé qué cosa, ¿no? Entonces, eso suele pasar también en los establecimientos. A veces, nos olvidamos, que toda, como dicen por allí, ¿no? Como es como que, estas prácticas, estos procedimientos, nos hacen también tener una gran responsabilidad. Como dicen por allí, ¿no? Toda, como dicen, como que toda habilidad, toda destreza, o todo superpoder por allí, trae consigo una gran responsabilidad. Y de esta forma, igual lo es, porque podemos salvar una vida, administrando un inyectable endovenoso, administrando un, colocando una vía, para, como les digo, ¿no? Reponer fluidos. Cuando de repente nos encontremos en una persona que esté sangrando, ¿no? Nosotros podemos salvarle la vida, pero también podemos hacer lo contrario, ¿no? Entonces, bastante criterio. No, estimada Hilda, sí, el bisel siempre va a ir hacia arriba, en cualquiera de las vías de administración, subcutánea, intradérmica, endovenosa, siempre va a ir hacia arriba, corazón. Va a estar hacia arriba, ¿no? El bisel, porque tiene que ir en gradiente superior, ¿no? No hacia abajo, sino hacia arriba, en gradiente superior. Pero sí, solamente, todo, en todas las vías de administración, va a ir bisel hacia arriba, en historiquitas. En esa parte, aquí no hay ninguna contraindicación. Bueno, y contar con los materiales necesarios, como siempre les digo, en el caso de la endovenosa, también suelen tener bastante torundas, puesto que por allí puede haber un poquito de sangrado, ¿no? Entonces, no se asusten, porque hay diferencias entre las venas y las arterias. Por ejemplo, no sé, las venas sangran como pequeños, solamente fluyen, 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 hasta que llega un punto en el que los factores de coagulación actúan, y la sangre deja, o sea, se cicatriza, ¿no? Digamos así, y se coagula y ya no fluye. Sin embargo, lo que son peligrosos son las arterias. Las arterias, sí, obviamente, es pincharlas, cuestión de horas para morir. Pero las venas, no. Entonces, si sale un poquito de sangre, no se asusten, no pasa nada. ¿Sí? Y hay diferencias. La arteria, por ejemplo, la sangre sale así, como un chorro, como un chorro. En cambio, la sangre de la vena, cuando sale, sale así, como que fluye nada más, como un río, fluye. Pero la arteria, sí, sale así disparada, ¿no? Y sí es más clarita, es un poquito más clarita, este tipo de sangre, ¿no? La sangre arterial es más clarita, y la sangre venosa es un poco más oscura, más densa también. Bien. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, así es, estimada Silvia de la Vena, la sangre es un poquito más oscura. De la arteria, sí, es más clarita. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, tal vez? Sí, estimada Rita. buena noche. Ah, estimada Anelita, sí, buenas noches. Mis, una pregunta, lo que pasa es que en la aplicación de vitaminas, hace poquito estaba trabajando en un consultorio médico de cosmiatra, entonces, la doctora, para mí era algo nuevo, porque la doctora hace aplicación de vitaminas, pero no me gustó cómo ella, este, aplicó las cinco vitaminas, que viene a ser la vitamina C, el Cholo 2, la Pasconal, la Aliviaral, y, ay, no me acuerdo la otra vitamina, la B12. Las cinco les combinó en un solo, este frasco de cloruro, es así que se debe aplicar o es por separado. Esa es mi pregunta. Ya, estimada Anelita, sí, muy bien, muy bien tu inconformidad. De hecho, creo que lo has hecho por criterio, ¿no? Y eso también es un punto a tu favor, porque, por supuesto de recorrer, por supuesto que está mal, no se debería hacer de verdad bajo ningún caso, puesto que no puedes armar ese cóctel de medicamentos, ¿no? Bueno, en este caso, y eso hay una gran confusión, a veces las personas creen que, no todos, por supuesto, porque hay personas como tú, que tienen un buen juicio, ¿no? Dicen, oye, espérate, espérate, como que no puedo mezclar todo, ¿no? Sin embargo, lo que no se toma en cuenta, es que aunque sean vitaminas, van a tener un efecto en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la vitamina B, la vitamina C, perdón, se debe tomar dos horas después, más o menos, de la vitamina B12, si es que es oral, igual endovenosa, no pueden administrarse juntas, tiene que haber un espacio de dos horas, entre explicación de la una y de la otra, ¿no? Puesto que pueden interactuar, ¿de qué forma? La vitamina C, básicamente, va a actuar en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, en el sistema inmunológico, que eso ya lo conocemos, pero también va a actuar a nivel de, de la sangre, porque se la estamos colocando endovenosa, va a actuar haciendo que también sea un poco más, digamos, como un anticoagulante, ¿no? O sea, hace que la sangre flúe, más rápidamente, mientras que la vitamina B12, esta vitamina que se llama cianocobalamina, hace que haya un buen flujo también sanguíneo, entonces, no podemos colocar, por más que sean vitaminas juntas, porque, como les decía en la sesión pasada, no siempre el paciente va a presentar una reacción en el momento, pero puede presentarlo llegando a casa, es decir, dos horas después, ¿no? Y no lo asociamos, entonces recordemos siempre, muy buen juicio el tuyo, te felicito de verdad, porque a veces hay personas que lo dejan pasar y todo lo vemos negocio, ¿no? Hemos materializado bastante la salud, pero espero que en este corto tiempo que hemos estado en este curso, incentivarlos a que traten siempre a las personas como si fueran familiares suyos, ¿no? Y me parece muy bien tu punto de vista, ¿no? Si vemos algo que está raro, digamos, entre comillas, este, de repente investigar, indagar o preguntar, ¿no? Pero este tipo de personas a veces lo hacen, uno, porque no tienen conocimiento, de que, y a veces se hacen llamar médicos, y no lo son, eso también hay que tener cuidado, también ustedes por lo menos están llevando un curso, ¿no? Se están preocupando en prepararse, y eso de verdad desde ya les doy una felicitación muy grande porque ustedes están buscando saber un poco más, ¿no? Como dijo Mario Alonso Puig, conocer es salvar, ¿no? Y definitivamente lo es, porque cuando buscamos saber, preguntar, indagar, nosotros vamos a poder mejorar nuestras prácticas en cualquier sentido, ¿no? De la vida diaria incluso, y más aún cuando se trate de salud. Entonces, no, no me estimaban, tenemos que colocar cada vitamina por separado, y en el caso de la vitamina C con la B12, es un espacio de, de cómo se llama, de dos horas de diferencia. Ahora, lo que no me queda claro es eso del, del cholo, ¿qué es lo que me decías? Creo que eso es complejo, pero no, no tengo muy yo. No, el cholo 2 lo aplican para, supuestamente para el hígado, pero, como yo le digo, son 5 vitaminas, o 5 ampollas que ya coloco, por eso a mí me parece, sí, que viene a ser la vitamina C, el cholo 2, que es ampolla, que es una ampolla creo para el hígado, algo así me explicó, después la B12, la aliviaral, y una pasconal, que siempre lo promocionan, hasta por redes lo promocionan, aunque dicen 5 vitaminas, cóctel de vida, algo así, y siempre lo promocionan, y yo digo, pero, son medicamentos diferentes, pero no sé qué tanto efecto hacen, si los aplican a 5 en 1, eso es lo que yo siempre me quedo con esa duda. Sí, definitivamente no se puede, por ejemplo, en estos medicamentos de cholo, no sé qué, me parece que son complejos, los complejos que son para el hígado, traen un compuesto que se llama niacina, no sé si será el caso, pero la mayoría de suplementos, que son para hepáticos, traen niacina, y la niacina, que es un tipo de vitamina, no se puede mezclar con la vitamina C, de hecho puede generar antagonismo, y peor aún si la persona toma estatinas, las estatinas son medicamentos que se usan para el colesterol, ejemplo, atrobastatina, que es la más común, pero puede ser rosubastatina, de 5, de 10, de 20, de 40, pero no debería colocarse, como les digo, así nada más, y por ejemplo, con personas que tienen niveles de estrógeno altos, personas como, por ejemplo, personas, mujeres que ya estén en la etapa de la menopausia, etcétera, no es una buena idea, mezclar todos esos medicamentos, podemos generarle bastantes problemas, que obviamente no van a aparecer allí, ni bien terminamos la administración, sino por lo general van a ser progresivos, puesto que este, por ejemplo, este pasco, que se llama esta vitamina C, a veces son de esos mil, mil microgramos, o sea, es una dosis bastante fuerte, que podemos causar un trastorno en el sistema inmune, porque si la persona está por desarrollar, ejemplo, algún tipo de, de problema viral, no, digamos, una alergia, una rinitis, un problema de rosácea, rosácea es este, una, una anfección a la piel, en la cual se pone media rojita, por aquí, como mariposita, podemos empeorar su cuadro, su diagnóstico, personas con problemas renales, también, porque todo este tipo de vitaminas va a ir a parar al hígado, y en algunos casos al riñón, porque son donde se va a eliminar, ¿no?, a través de las heces, o a través de, de la orina, entonces, puede ser muy peligrosa esta práctica, entonces, desde ya, lo siento también a ustedes, que han llevado este curso, ¿no?, a lo poquito que puedo haberles orientado, es a que no se dejen engañar, si tienen familiares, también, que quieran hacerse este procedimiento, primero que, que vean cómo están, y en las personas jóvenes, como les digo, por lo general no es necesario, y otra cosa, también es mentira, que le va a ayudar contra las arrugas, de verdad, yo, por ejemplo, como, como especialista en geriatría, yo les digo, no, no es cierto, no, ni siquiera es cierto esto del colágeno, de verdad, discúlpame si me traigo abajo algunos, algunos comercios, pero no, no es cierto, porque el colágeno, solo está biodisponible, si lo produce tu cuerpo, y ahora tu cuerpo, a través, ahora, entonces, ¿qué pueden hacer? Es comer más proteína, coman más carne, carne de pollo, carne de cuy, carne de pavita, carnes blancas, y también las carnes rojas, solo una o dos veces por semana, de preferencia, pescado y pollito, y pavita, y esto les va a ayudar, hasta cuatro porciones, al día uno, a reducir la grasita, de los tejidos, o sea, la grasita, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, les va a ayudar a mejorar, también el riego sanguíneo, y también, por supuesto, les va a ayudar a producir colágeno, el colágeno, es un tipo de, de sustancia, que se forma a partir de las proteínas, y las proteínas, están en todos los alimentos de origen animal, las carnes, ¿no? Las carnes, y también, esto va a ser la precursora del triptófano, el triptófano, es un aminoácido esencial, que va a ayudar a la formación de melatonina, esta va a ayudar a regular el ciclo de sueño vigilia, y también va a ayudar a, como les decía, a la producción de colágeno, la cual le va a dar elasticidad, pues, ¿no? a la piel, y con esta forma, ustedes pueden ayudarse bastante, y la actividad física, que no debe faltar, pero después es verdad que, no, no es verdad, yo siempre a mis pacientes les digo, por ejemplo, me dicen, señorita, ¿puedo comprar? No, lo que vas a gastar en eso, mejor cómprate, hay tus toneladas, le digo, de comida, de proteínas, de verduras, de frutas, y con eso le digo, con eso estamos muchísimo mejor, pero sí, muchísimas gracias, estimada Nélida, por tu aporte, porque sinceramente, con eso vemos que, se ha desvirtuado bastante, ¿no? este tipo de procedimientos, estimada Silvia, lo consultas con Valeria, a la que voy a dejar, con ustedes, bueno, entonces, sin más preguntas, yo me despido,